Tienen dos jugadores con combo de granadas El Capi del primero al morir Pero Nachito May desde Cabecinia tira la letra y se esconde Para ganar un poquito de tiempo ahí Para retroceder, mira tanto Lucho llega por triple Se va a esconder con esa flash, va a poder jugar ahora Luchito, Nachito May que mataba, bien Lucho Quiero una más, se queda sin bala, mala suerte Y el 2-2 va a buscar el pick Infinite, desde el side que solidifica Y el clutch es de nada más ni nada menos que Tomasin 1 vs 2 para meter la pistolita Tomasin, rápido por Cabecinia No lo quiere dejar pensar 1-0 para Wilkart Esto se cierra en sándwich ovo, eh Luchito Se mete para Cabecinia con este mención Oxe, lo bueno que no muere Lucho desde Cabecinia, pique a Noxe rápido por triple Luchito con la tercera para su equipo Ahora Noxe con el repique y también la bala en la cabeza De Slyde, y no tiene chance en el bui 4v1 va a morir Y Meierry con su baja también 3-1 primer bui Para Bestia No lo vio a Infinite ¡Eso! ¡Eso, capitán! Ay, Deco, la lata a la mano Bien, Noxe con la doble Quiere la tercera también, Noxe Que va a agarrar abajo la ventana Pero J.B.A. lo veía No, no tiraba rápido la lata Deco quería Esperar a escuchar El avance Pero ya estaba ganadito en la parecita Rompe rápido Lucho Me vuelvo completamente crazy Voy a accionar de Luchito Que va a ganar espacio Mi Luchito querido Lo viste al otro también Ay, uno ve uno Tranquilos El clutch es de Luciano Herrera Que tiene 11 kills Tres muertes Y Stanislaw Que llega 1-6 por tapete Ostras Ahí está viendo tapete El compañero ¿Este cante? ¿Lo va a escuchar? ¿Lo escucha? Tírate ¿Lo ve? ¡Lo vio! ¡Lo vio! ¡La suerte, boludo! Vete Juego 3 Soltando Buda Jugando cerca En la rotación de B Ay, ay, ay Con el control de Mosco JBA Terminé encontrando Un bestia que quería Abrir por L No había mucha info Ojo Mediarni quiere traer La ronda de vuelta 2-4 Esto es complicado Noxie que ya escucha el avance Va a tener una kill En el medio de la nada Noxie 6-3 Ojo Ojo 5-3 Lucho con una más Mitad de vida Para el like Que muere Y solamente Que Stanislaw Deleteado Deleteado Ponen 30 veces lo mismo Si ya lo leí Uno por uno Noxie Vamos Capi Vamos Capi Ahí Vamos Capi Tanca al S4 Ahora mía Con este mente Shuteado Ah Mirá Oh Sonic Por el humo Bien Tomasin 1-2 Para Tomasin 1-1 Para Tomasin Y no fue el club de la pistol Pero si va a ser esta Slyke Y clavo le la pinta Como va a lo mata ¿Cómo lo mata? Arma de mierda Ay dios Infinite Erra Vive Erra Bien luchito Slough con las veretas Bien luchito 2x2 Ya ponía las veretas Con que Infinite No Infinite Está con una shot Te dije Si no cuesta con el laure En este mapa Y de con el luch Plantemos 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 Viene por caverna Sonic muy rápido Por atrás Vamos Deco Vamos Deco Lo viste Las veretas De mierda La 2 pistol Para Winkard Y el 9-4 Flight Me luchito Luchito Herrera Está en el lado Hay 2 Están todos Están todos Ahí Nomás en arena 1-2 Nox El Capi Con el clutch Ah bueno Putas Puede ser amigo Toda la ronda es así Boludo La ejecución para B Tomasín Uno más Es Infinite Se manda para Forest Bien Se le acaba El aura Infinite 2x1 Y arrancamos Está en el lado Que llega rápido Por atrás Nox Que miraba al side Cuando sus compañeros Ya tienen todo ganado Pasa que sí Para mí se le cayó Porque ahí estaba bastante Están mirando a nada 3-3 Desde el side Defiende bestia No puede ganar Territorio Digo que se manda bien para vano ahora Bien Tomasín Controlando la salida Marcado 3-2 Y a guardar Y a guardar burrito Dale Seguimos Seguimos con pide en el mirage Si se le cayó Noxio Para el side Deano Que manda la muchachada Entrar con el firepower Este loco siempre Mata uno 5-4 Bueno Entra nuestra bala Trae el humo Ahí 4-4 Va a plantar la huma bestia Empieza la tierra Luchito Manteniendo la presión Por CT Donde está viniendo Dos jugadores de wildcard Tienen que entrar una bala Tienen que entrar una para ganar El like Y quedan 10-11 Rompe está en el agua Entra rápido Deco Y uno más en liga Es el último que viene por este lado Lo espera Nachito May Bien Nachal querido Y ahora el aura La tenemos nosotros Porque Deco quedaba en 2 3-2 La vamos plantada Para nuestro favor Empieza a borrar la flash Uno por uno Tranqui Nachito Y mata a Infinita Que no tiene más el aura Y el 11-6 Otro boy para bestia Oh Dios Ay la puta madre ¿Uno flash más? ¿No vuelo a otra? Pasamos B Pasamos B Tomasin que encuentra la baja Tomasin con la doble Me vuelvo loco Termina muriendo Luchito Pero hacía mucho tiempo Llamaba toda la atención Tomasin empujeaba el side B Tiene que morir este muchacho Infinita que está con el aura No muere Llegan 2 por Siendo yo siempre para el side A Empieza a mover todo el mapa Teníamos viendo Tomasin Espera D con el side Y empieza a acelerar también Bestia Dale Decal Uno más que ya se canta Toda la tensión de Wilker Está en este side B Deco no tiene que morir Va a plantar en el side A El equipo argentino Y no muere El B2 Nachito Maíz Cerrando por completo La parte CT Nox buscando el tiro Eso 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 Capital Lo que va a estar lurkeando Tomasin Ah Vamos palacio Ah 30 segundos Deco que va a empezar a cantar La jugada por B Uy 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 Bestia 20 segundos O sea todo nada Ir un jugar más Con Akam Con arena Como quedas el loco en arena Boludo Tienes que haber ido ahí Boludo Se 50 segundos Está en el lado Que quiere ganar el humo Bien Se prende fuego P.A. Head Yo creo que no me sacaba mucho Espera Sony Nox La franja en la cara Va a terminar por el capi Bien Tomasin El milagro para Nachito May Y el humo para Liga Para plantar la bomba Llega uno por 7 Que ya se canta El otro también Ya está en la parte de medio 2v2 todavía Ilusión y esperanza Desde este Mireis El slide Con el AP de CT Bien Nachito Le pone una por el humo Cuando pensé que moría Tomasin Cuando faltaba poco Para que termine muriendo Tommy Encuentra La kill Nacho Y el 2v1 Queremos seguir en vida En este Mireis Esto no está terminado A morir burrito A guardar burrito 12v9 Y si no encuentra nada Va a volantear Para guardar Pero Maygarnay se la daba Va a buscar el Ricktec Ahora 3v2 Muere en Oxi Y el último es Tomasin Se queda sin balas Oh, lo rompo Que perdemos Por Dios 13v9 Wilkart Sonic ya pone la primera La flash que vuela en la cara De Nachito May Que se Aguantan el pilar Oh, boludo Cómo están con la pistol Estos locos, boludo Pigan muchísimo Con la pistol Cuatro Lucho dejó de cerca Buscando el pick Por Lía Empieza a avanzar Por Potti La gente de Wilkart Cuatro Versus cuatro Tiene defuse En manos de Stanislaw Tomasin Mantenito Lucho quería abrir Por lo mataba Que venía con delay La flash Igual en Oxi Tiene que agachar la cabecita Contra el flash Bien Bojotea Que mata Muere también Nacho Ay, mirá el retake Esto es loco No podemos perder este round Hay que aguantar un poco Ahí, boludo Estamos muriendo muy rápido Sí, estamos dándole mucho Con el side ganado Cuatro de tres Ahora sí Hay que buscar Noxie que muere No tengo que movería Con la mano de AP Miren, mostró a Nacho Llega la flash Y Noxie solo contra el mundo Vamos, Capi Me está aislado Juegando con paciencia Uy, Capi Duro B2 Capi Diez segundos A la bomba A la bomba Ay, moqueo mal Encima Ay, 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 ay No puedo creerlo, boludo Dinoxie Qué onda, amigo Que estás ping De la nada De ese té Ah, sí Está horrible JV a solo en A Tomasin Viento Basin Buena bala, nene Cuatro de tres EW No nos muramos, por favor Tiene cruces light Bien Claro, Noxie Arriesgado Porque estaba la mira puesta Pero Nox, el capitán Lo termina de matar Se acerca a Stanislao La mora atrás del side La de esto para Potti Va a buscar el contacto Uy, se lleva dos JVA No te vamos a agarrar nada Pero pegan, boludo Tres B2 Una de estas que se nos dan a nosotros Bien, Nachito Dos B2 Una de estas que se nos dan a nosotros Viejo Llega Sony por atrás Muy rápido Hay que subir Potti Hay que hacerla milagrosa Si, toma sin Si, toma sin Erro Llega por atrás Nachito Está cerrado Nachi Y toma sin Solo cuatro segundos Era vos, boludo ¡Bien Deco! Buena kill Y a pasar a Zylo Escuchate Erro el tiro de penda Hay que comer headshot Y no muere 50 de vida Nachito Corro en la izquierda Bien Nachal Toma sin con Infinity Nice Terrible Sonic Terrible Terrible Sonic Y Deco Lo termina de matar Pero el hijo bestia Fue encontrándolo aquí Por todo el mapa Al entry en el side de B Hay que empezarlo a hacer Esto Tampoco Oh El JBA Boludo El JBL Un parlante De mierda Ay, como se complicó Boludo Nox Se cane el glitch Vamos Toma Parlante Choto Hacía mucho daño JBA que espera en el side Completamente ciego Hay que buscar a Strainslao Que mata al primero Y se hace De la tranquilidad De JBA ahora Bien Tomasín Un coma Listo 3-B-3 Va a romper por el humo Va a esperar Que Willgard Llega Sonic Lava a Tomasín A esperarlos ¿Qué fue ese shoot man? 3-B-2 Y el Noxy con el clutch Cerradísimo el de abajo No, uno, loco No, uno, uno Capi Ay, quedo la mira puesta Vamos, eh Vamos a la pistol Bien, Desco Rápido Aquí el de Infinite Ahí va a lo que pegan Ah, sí Insta-Head Mirá Sonic Mirá Sonic Vamos Lucho Vamos Lucho Listo Vean donde está plantando Lo van a salir a buscar Esta Sonic Metido en el humo Qué locura Qué locura No, no, no No puede ser Lo que estoy viendo No pueden pegar Tan Vamos Lucho Solo y con la diguel Hermano La ronda del mayor Empieza a ingresar Quedan cuatro vidas Teniendo otra parte del mapa Lucho que habré con esas flashes A ver si entra la bala No conectaba Deco Que llega por el mismo lugar Planta la bomba 4-B-3 Y va a jugar ahora Deco Después de que hizo la D Ay, qué mala suerte Se da vuelta, boludo Nah, nah, nah Mirá el crimen Ay, boludo Tira patadas Luchy Tiene que tener cuidado la vuelta Saga que está encerrado Wilkart Lo agarra con la otra mano Va a dejar Va a llegar a trabar Para evitar escapar Los molos Esca en las patas No lo paran Le ponen a estar a Lucho Lo terminan matando Lo laburaron El 100% Terminan muriendo Sonic le pone Una Deco Tomasín que llega Rompe también Nachito Tomasín le busca la kill Nacho que mataba a Sonic 30 segundos finales Nachito ¡Ve Nachito! Uno más Pilar Y el otro en fondo Empieza a pasar por el humo Lo escucha a Nachal Lo deja a mitad de vida Y Noxie con el clutch Con la pena en sus manos Complicado el capitán Ladies and gentlemen Wilkart está Match point 5 de 4 Match point Para Wilkart Sonic Gastado muy bien Sonic 23-6 Luchito Para el milagro Luchito con la doble 4 versus 3 Quiere mantener la vida Llega Slides Dos años de delay Llegan por base Clicando la jugada Para el side más amplio Donde está Nachito May Intentando ganar espacio Se abre a trocar Slide con la mira puesta Y va abriendo Pixel por Pixel Va a plantar la bomba Wilkart Para ganar el mapa Dejando Con las manos vacías A Bestia Durísimo 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 La serie Muy fuerte Wilkart a dos mapas Bestia que No le salió En absoluto Amente nada Y el 3-2 Se va a quedar Tiempo JBA Y el último Es Noxie GG NT para Bestia Que queda eliminado Del RMR Let's go baby Let's fucking go